Familia de Vandal ha llegado la hora de la gran batalla, el gigante simio contra el lagarto atómico. Pero no, no es esta versión. Hace tan solo unos días salió a la luz el poderoso tráiler de Godzilla vs. Kong. Oficialmente ha superado la marca de 47 millones de reproducciones en el canal de Warner Bros. Pictures. El destino de la franquicia de monstruos gigantes más ambiciosa del cine, el llamado Monstersverse. Y todo comenzó aquí, en el año 2014. El icónico Gareth Edwards nos trajo Godzilla, un reboot y a la vez un remake de todos los clásicos anteriores. La distribuidora Toho en Japón ya estaba en marcha. Bastantes críticas con que se veía muy poco al poderoso Kaiju, pero había un plan. Tres años más tarde llegaría Kong, la Isla Calavera, protagonizada por Bray Larson y Tom Hiddleston. Con infinidad de criaturas gigantes y la búsqueda del simio más famoso de todos los tiempos. Una lucha de titanes vistas desde unos humanos protagonistas en la selva. Y cuando gran parte del público había olvidado que existía Godzilla, apareció su secuela. Dos años después de Kong se estrenaría Godzilla, rey de los monstruos. Michael Doherty se encargaría de la dirección, pero no pareció estar demasiado inspirado. A pesar de todo, con unos efectos especiales de otro mundo, nos trajo a los grandes Kaijus, los titanes. Donde ahora nuestro lagarto atómico defendería la tierra y se enfrentaría al gran King Ghidorah. Hay que decir que si queremos acción y monstruos, aquí lo vamos a encontrar. Ahora estamos con una producción que se veía forjando a fuego lento desde el año 2015. Y en el tráiler nos han dejado varias sorpresas. Por ejemplo, vemos como la organización Monarch traerá al gran simio. Y este será el que se enfrenta a Godzilla defendiendo a la tierra. Algo curioso porque llevamos ya dos entregas de Godzilla y él es prácticamente el héroe. Sin embargo, aquí será diferente. Pero ojo, ahí está el tema. ¿Cuáles serán los entresijos de los guionistas para hacer que esta batalla cobre vida? 155 millones de dólares. Es la película que más saca pecho y la que menos ha costado del Monstersverse. Y vaya unión de productoras. El director es Adam Wingard, alguien que parece inestable a la hora de sus títulos. Un ejemplo es Death Note. Ahora tiene entre manos algo muchísimo más grande. Godzilla vs Kong enfrentará a las dos icónicas criaturas en un Kaiju e Iga digno de ser visto en la pantalla de cine más bestial posible. Muchos fanáticos y expertos ya están analizando cómo va a ser esta gran batalla. ¿Quién ganará puntos fuertes y puntos débiles de cada uno? ¿Por qué Godzilla se ha vuelto así de repente? ¿Quién está detrás de todo esto? Volveremos a ver a la adolescente Millie Bobby Brown. Aquella que ya nos dejó la idea de que hay psíquicos que pueden comunicarse con los Kaijus. Y en este tráiler parece que lo hemos vuelto a ver, que hay más. Ya que aquí si observamos vemos a una niña que parece que tiene algún rollo sentimental con Kong. Desde luego, como en toda gran historia, si hay héroes también hay villanos. Los grupos ecoterroristas. Una fuerza invisible que parece manipular a Godzilla para que se comporte violentamente. Siendo una especie de arma de destrucción masiva. Es ahí cuando estos dos grupos de diferentes pensamientos usarán cada uno a sus titanes para tal vez salvar a la Tierra o bien ser conquistada. Kong es un héroe. Un simio que sabe lo que es enfrentarse a Kaijus en tiempos anteriores. Y en esta película le vamos a tener con acción a raudales. Pero hay un asunto aún más importante. ¿Y si en esta película apareciera Mega Godzilla? Un Godzilla robótico que parece ser visto al principio del mismo tráiler. Vamos a verlo una vez más lentamente. Fijaos. ¿Y si este fuera el principal villano que el hijo del personaje de Ken Watanabe de la primera película se quisiera vengar? Es entonces cuando veremos a una de las mayores criaturas tecnológicas jamás vistas. Por supuesto el público sí ha seguido haciendo preguntas. Por ejemplo, el aspecto de Kong parece muchísimo más grande, más adulto o más viejo con unos rasgos en su cara diferentes. La explicación es sencilla. La anterior película se supone que está basada en 1963, concretamente 50 años antes de los acontecimientos de Godzilla vs. Kong. Es por ello que le vemos más adulto y con ganas de repartir leña. Es tanta la expectación por la película que se han creado hasta diferentes grupos de uno yendo contra otros. El estreno será a finales de marzo tanto en HBO Max como en las salas de cine. Puede resultar inquietante las ganancias en la taquilla ya que todavía estamos en temporada de pandemia. Un terror que ya se produjo con películas como Tenet o Wonder Woman 84. ¿Y cuál será el futuro de todos estos Kaijus? ¿Qué pasará después? ¿No queremos hacer spoilers? ¿King Ghidorah está acabado? ¿Podrá regresar? Lo que está claro es que han creado algo maravilloso. Un Monsters Verse perfecto donde han unido película tras película todo lo relacionado con lo que vamos a ver en esta nueva entrega. Muchos estaban deseando ver una película así. Una jarra de agua fría para evadirse de todo lo que está pasando en el mundo real. Y hay algo que parece ser confirmado. Da igual que esta película no sea grande en taquilla. Seguirá habiendo secuelas. Se han esforzado mucho. Meses y meses de merchandising, marketing sponsors, hasta Funko Pops de ellos. Es hora de dejar atrás esas películas singulares como Godzilla de 1998. Una nueva generación que a lo mejor quiere volver a ver la película de Peter Jackson King Kong de 2003. Por cierto, la verdad es que esta película no pierde con los años, siendo un gran remake de la original. Pero Godzilla vs Kong es lo que nos atañe ahora mismo. Vamos a ver una de las mayores batallas épicas de todos los tiempos. Y no, ya no será como este clásico. Muchas personas la esperamos con gran positivismo. Un gran combate está a punto de empezar. ¿Quién ganará? No podemos esperar más. Estaremos atentos a todo lo que siga saliendo porque esto es épico.